¿Se lo suena? Es que esta no es muy miedosa, pero cuando oye el ruido, te hacen bolas y las espinas las... ¡Oye, se está despitando! Es un erizo. Trae fuga. Tengo mucha haja de limón. De limón. Es que nada más los dejo en la noche en el... en el... en el... en el kusama. Lo dejo en el pasto para que coma, porque les pongo este... tenebrios y alimento para perros. Y ya en el día, pues se la pasa durmiendo. A ver, a ver, te quiero una foto. ¿Ya se las voy a hacer? ¿Sí lo sacaste? No, a este. No, me falta este. ¿En cuánto le salieron? Compré el par, me lo dieron en 1200, pero así chiquito. Ahorita ya tiene 9 meses. A ver. A voltear, quiero que voltees. ¿A este? Sí. Ay. A ver, se pesa el fondo. A ver, se pesa el fondo. A ver. Eso es nada.